La elegante, estilizada y deportiva berlina del segmento de B&D SEAL ha sido galardonada con el prestigioso IF de Singaward 2023. Sus bajas y dinámicas líneas le aportan un toque decididamente deportivo con numerosos recursos de diseño marcados por el lenguaje de diseño OceanX de B&D. Utiliza la última tecnología de B&D Cell to Body que integra la Blade Battery en la plataforma para ofrecer un sistema superior en términos de resistencia estructural. El B&D SEAL también se beneficia del innovador y avanzado sistema Intelligent Torque Adaption Control, así como la suspensión independiente del paralelogramo deformable en el tren delantero, y multibrazo de cinco brazos trasero que le confiere una extraordinaria estabilidad que beneficia tanto la seguridad y ofrece un gran dinamismo. Dispone de dos versiones, de Sing y Excel en AWD. El nuevo B&D SEAL se ofrece con dos sistemas de propulsión, ambos con una batería de 82,5 kWh de capacidad. La versión de Sing dispone de un motor eléctrico con una potencia de 230 kW, 313 CV y una tracción trasera, y un conjunto con el que consigue acelerar de 0 a 100 km por hora en 5,9 segundos y alcanzar una autonomía en ciclo combinado de 570 km. El B&D SEAL también está disponible con tracción total en la versión Excel en AWD, con un motor eléctrico en el tren delantero y otro en el trasero, 160 kW más 230 kW, lo que le permite alcanzar una potencia total de 390 kW, que son 530 CV de potencia. La potente versión Excel en AWD acelera de 0 a 100 km por hora en solo 3,8 segundos y dispone de una autonomía en ciclo combinado de 520 km según el ciclo WLTP. De serie se ofrece con un cargador de hasta 11 kW para carga en corriente alterna trifásica. También puede cargarse en un punto de carga rápida con corriente continua de 150 kW con el que la batería puede elevar su nivel del 30 al 80% en tan solo 26 minutos.